¿Cuánto le invertiste? Como 130 mil pesos ¡130 mil pesos amigos! Amigos que tal, sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en la capital Tlaxcalteca Porque venimos a presenciar su desfile de carnaval La verdad es que es una hermosura este desfile Así que bueno, pues ustedes me van a acompañar Y ya se la saben, vámonos Bueno amigos, pues nos encontramos aquí con José Guadalupe Y bueno, pues me impresiona el vestuario que trae Más o menos como ¿Cuánto te cuesta? Aproximadamente mi vestuario está por 50 mil pesos 50 mil pesos, sí Se dice que lo que traen son plumas exóticas, ¿no? Exactamente, plumas de gallo Pluma de... De faisán De faisán Faisán plateado y faisán el normal Las que traen las grandes y las blancas que traigo arriba Perfecto amigos, la verdad es que le invierten bastante Y bueno, pues la verdad se ve impresionante Y ya nos encontramos a unos instantes de que inicie este desfile de carnaval Y vean nada más los trajes que tenemos en la parte de atrás Que son del carnaval de Yauquemeca Nos encontramos con Juan Y vean nada más O sea, la verdad es que está impresionante todo lo que trae Más o menos ¿Cuánto le invertiste? Como 130 mil pesos 130 mil pesos amigos ¿Qué plumas traes? Pluma de faisán Pluma de faisán Ok amigos ¿Se puede decir que es uno de los carnavales más caros? Sí Para que se den una idea De cómo es el vestuario del carnaval de Yauquemeca No me puede decir que es lo de los carnavales más caros ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Música 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 ¡Gracias! Música 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 Amigos pues es así como terminamos el video del día de hoy Espero les haya gustado este desfile de carnaval aquí en Tlaxcala Y bueno pues invitarlos a que se suscriban a mi canal Activen la campanita para que les llegue la notificación cuando suba un nuevo video Y nos estamos viendo en la próxima Música Música